Espérese, que antes de ver esta divertida broma, no se olvide darle like, comentar, suscribirse, ahora sí, vamos a ver esta divertida broma, vamos Y ve ahora esta bromita que fuimos a hacer a Pasaco, en donde le hacíamos creer a nuestras víctimas, que su propia casa estaba en alquiler, mejor vea las reacciones Buenas, buenas Disculpe, ¿cuál es el área que alquila? ¿Aquí alquila o de ese lado? No, no se alquila Es que dices se alquila No, disculpe, los patojos pisados lo pusieron, los patojos pisados lo pusieron, por chingarte, disculpe Gracias yo pensé que alquila ¡Nun hombre! ¿Qué te puso esto? Esto aquí Gracias Buenas 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 ¿Te escogen ustedes? ¿Alquilan esta casa? No Es que lo que pasa es que hay un rótulo ahí ¿Pero quién será? A ver Es que lo que pasa es que yo por eso venía Va para el cuarto Y si se ve que está bien amplio Sí, pero no No, no se está alquilando ¿Ustedes por qué está pegando papeles ahí? No, 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 fue otro muchacho ¿Qué otro muchacho va a ser si huea usted? ¿Qué? ¿Ustedes por aquí está alquilando la casa? No, sí, sí está alquilando Ya voy a llamar a la policía para que vengan a ver qué pasa Otra vez, pues ya ¿Pero usted es el que está alquilando entonces? Sí Este cuarto se mira bien bonito Sí, pero no ¿Seguro? Buenas tardes Una pregunta ¿Cuál es la que alquilan? Disculpe, ¿cuál es el área que alquilan? ¿Esta o la de allá? ¿Cómo dice usted? Es que ahí se se alquila Ah Ajá Ajá, ahí Ah, no Tal vez es que para allá No, no Aquí no dice ¿Ahí está? No 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 Perdón, yo pensé que alquilaban aquí o ahí Más abajo No No, no hay caixa Aquí no hay allá Ah, va, muchas gracias 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 a internet ¿No? Vamos a ir ¿Qué pasa si no hay nada Jorge? No y no hay nada ¡Ah! ¡Ah!